¡Eso es lo que tienes que tener que ser! ¡Eso no es esperanza! ¡Eso es lo que no hagas de contarles mis historias y la vuestra! ¡Puedes tener 100 metros de un marzo! ¡Y les hemos dado esperanza! ¡Eso no es esperanza! Todos los que nos tienen tienen que creer ¡Puedes decir! ¡Puedes convertir a los que no creen uno por uno! ¡Puedes decir! ¡Que tu cuchillo se artille! ¡Y se rompa! ¡Es el futuro! ¡Siénteme! ¡Álzate! ¡Se sirven de esta profecía para esclavizarlo! ¡Una carne en mi nombre! ¡Todos gritan mi nombre! ¡Oh, Dios! ¡Más porGAVS! ¡Porga, de sabes! ¡Se ootras! ¡Eh, 24, 6, 6, 6, 7, 7,発! ¡ parallela! ¡Soy, 12, 1, 2! ¡Ooy! ¡Oreal es un buen ser! ¡Isto всем! ¡Soy, 12, 1, 1,... ¡No! ¡Graclí,orgi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!